Adelante con el programa, vamos a la próxima entrevista de esta semana. El director del BPS en representación de los trabajadores, Ramón Ruiz, presentó al Parlamento un proyecto de ley para extender el plazo de asesoramiento para los trabajadores cuarentones que se afiliaron de forma voluntaria a la SAFAP. Al hacerlo, planteó que hay mucha desinformación sobre las nuevas condiciones impuestas por la reforma jubilatoria, que entre otras cosas, elimina una bonificación que antes recibían quienes se afiliaban de forma voluntaria precisamente a la SAFAP. Vamos a estar profundizando en este tema, por eso mismo recibimos aquí en Estudios a Ramón Ruiz, como decía, representante de los trabajadores en el BPS. Bienvenido, ¿cómo le va? Bueno, muchísimo gusto estar acá, muchísimas gracias por la invitación. Bienvenido, gracias por estar aquí para explicar además un tema que tiene su complejidad. Vayamos, antes de entrar en el porqué de la propuesta, en el diagnóstico o cuál es la situación que cambia con la nueva reforma jubilatoria y por lo cual ustedes entienden que los trabajadores deberían estar alertas. Sí, hace aproximadamente 27 años, cuando se aprobó la ley 16.713, la ley de la SAFAP, la que creó las administradoras de fondos previsionales, existían dos situaciones. Había trabajadores que estaban obligados a estar afiliados a una FAP, porque en ese momento eran menores de 40 años y ganaban más de 5.000 pesos, a valores de hoy 78.770 pesos, y había la mayoría de los trabajadores que no estaba obligado, que tenía menos de 30 años, pero ganaba menos de ese tope. Entonces, en ese momento existían dos colectivos, uno que estaba obligado y otro que no estaba obligado a estar afiliado a una FAP. En la medida que ganara menos de determinado dinero, hoy 78.000 pesos no aportaba a la FAP. Exactamente. Pero en la discusión parlamentaria se agregó un artículo, porque inicialmente no estaba en el proyecto original, que es el artículo 8 de la ley, que permite que aquellos trabajadores que no estaban obligados se pudieran afiliar voluntariamente. Entonces, ahí el mercado de la SAFAP fue mucho más amplio, porque si no, abarcaría solamente al 10, 15% de los trabajadores y trabajadoras uruguayas, porque son muy pocos los trabajadores que ganan más de esa cifra. Bueno, en ese momento, también en la discusión parlamentaria, hubo muchas voces que decían que a los trabajadores no les convenía afiliarse al sistema mixto, porque como tenían bajos ingresos, iban a capitalizar poco, iban a aportar poco, iban a ahorrar poco, entonces eso hacía de que al final de la vía de ese trabajador, digamos, lo que el sistema mixto le iba a ofrecer era menos que lo que le ofrecería el sistema de reparto solidario del BPS. Entonces, ahí lo que se agregó a la ley fue el artículo 28 de la 16.7.13, que estableció un estímulo, estableció una bonificación para aquellos que se afiliaran voluntariamente. En ese momento, inclusive la SAFAP, después de aprobada la ley, decían, si te afiliás a una FAP, el BPS te va a pagar una mejor jubilación, porque el BPS te va a pagar la jubilación más un 50% de bonificación. Eso fue un argumento por el cual muchos trabajadores se afiliaron voluntariamente. O sea, cada año en vez de computar como uno, computaba como uno con sí. No, eso no en la cantidad de años, sino en la liquidación de la jubilación. Bueno, resulta que la ley 20.130, que se aprobó los últimos días de abril y se promulgó el 3 de mayo de este año, elimina esa bonificación. Es decir, a partir del 1 de diciembre, dice la ley 20.130, ya no se pagará la bonificación. Y además, de alguna forma elimina también la posibilidad de que a partir del 1 de diciembre los trabajadores cuarentones puedan solicitar el asesoramiento. Es decir, se elimina la bonificación y también se elimina el derecho que tenían los trabajadores que estaban entre 40 y 49 años que se afiliaban voluntariamente a solicitar un asesoramiento para ver, en base a esa información, elegir lo que más le conviene. Si le conviene seguir realizando sus aportes mitad al BPS y mitad a la FAP por la opción voluntaria o le conviene aportar al BPS, solamente al BPS, hasta 78.770 pesos. Yo quiero aclarar que esto que estamos hablando de revertir la opción del artículo 8 o revocar la opción del artículo 8, no es una desafiliación. La persona sigue afiliada a la FAP, pero aporta a la FAP solamente cuando se pase de 78.770. Ahí está, ahí capaz que volvemos al inicio. El sistema establecía que hasta 78.000 pesos vos ibas a estar aportando al BPS y a partir de ahí, en el tramo siguiente, ibas a estar aportando a la FAP, si vos aplicabas al artículo 8, lo que se hacía era hasta los 78.000 pesos ibas a estar aportando mitad y mitad a la FAP y al BPS. Eventualmente, si te pasabas de eso, se empezaba a compensar el dinero al BPS que no iba. En el caso de que alguien haya hecho eso y revierta, volvería al esquema original que expliqué al principio. Exactamente. Bien. Entonces, lo que pasa ahora con la nueva reforma previsional es que... Se elimina la bonificación. Se elimina también retroactivamente. Se elimina a partir del primero de diciembre. O sea, y nosotros cuando detectamos esta medida que... Porque digo, en la discusión que tuvimos previa a la aprobación de la ley, decíamos que muchos trabajadores se iban a perjudicar. Vinimos a este programa, es decir, el Ministro de Trabajo dijo que no sabía de dónde Ruiz sacaba la información de que la gente se iba a perjudicar, que había gente que se iba, con los cambios en la regla de juego, iba a tener menos jubilación o iba a tener algún perjuicio. Bueno, cuando detectamos esto salimos a informar, a decirle a las personas que están entre... En primer lugar, que todos los que se perjudican son todos los menores de 50 años. Lo que ocurre es que los que están entre 40 y 49 años, a partir de una ley que se aprobó en el 2013, es la ley 19.162, pueden solicitar el asesoramiento, si tienen entre 40 y 49 años y se afiliaron voluntariamente, y poder revertir la opción del artículo 8. Esos son los que tienen la chance de amortiguar el efecto, los que tienen los 30 añeros, digamos, o los 20 añeros, ya quedan dentro del régimen actual. Ya no podrán. La advertencia suya es que hasta el 30 de noviembre se pueden asesorar, porque cambia a partir del día siguiente el sistema, y que quienes no lo hacían o no lo hicieron, entonces pierden la oportunidad de revertir el artículo 8. Su proyecto de ley lo que plantea es extender el plazo en el cual se pueda hacer esa consulta. Sí, hemos hecho un esfuerzo enorme durante estos seis meses para informar a la gente. En primer lugar, nosotros, como equipo de representación de los trabajadores, haciendo muchas actividades, muchas reuniones, muchas recorridas por los lugares de trabajo, por el país, informando sobre esto. Desde hace seis meses estamos diciendo que hasta noviembre las personas tienen tiempo de solicitar el asesoramiento. 30 de noviembre, ¿no? Que además es un trámite para otro trámite, porque yo solicito la reserva del derecho para después ser asesorado. Después voy a tener que venir al BPS a asesorarme. ¿Ya empezaron a asesorar? Todavía no. Todavía no. Ahora voy a explicar un poquito eso. Pero empezamos y vimos que había mucha desinformación. Entonces, nosotros primero que nada empezamos a informar. Vimos que el gobierno, las autoridades, no están haciendo una campaña agresiva, digamos, sobre este tema. Y le cambiaron las reglas de juego a la gente. O sea que existe, de parte de las autoridades, una responsabilidad. Si me cambiaste las reglas de juego, tenés que informar a la población. Tenés que informar a esos trabajadores. Porque no estamos en una situación donde todo sigue igual y la gente si quiere viene, si no, también. Acá estamos frente a una situación donde le cambiaron las reglas de juego y es importante que se le informe al colectivo, digamos, que es perjudicado, que si no se asesora, puede ser que tenga un perjuicio. Ahí está. El diagnóstico de ustedes es que hay algunos que van a ganar y van a perder con ese cambio, que a algunos se les va a mantener igual o que una amplia mayoría va a perder. Ha ido mutando esto, ¿no? En estos seis meses. Porque en la ley 20.130 se elimina la bonificación. Y nosotros entendemos, y no solo nosotros, también el BPS en su momento dijo que al 85% de los trabajadores que están entre 40 y 49 años, les serviría volver al BPS. O sea que es mucha gente. Revocar el artículo 8. Aproximadamente 260.000 personas, les convendría volver al BPS según las estimaciones del BPS. Pero ¿qué es lo que ocurre con esto? Que nosotros les dijimos, bueno, como no hay información, envíenle un comunicado, una notificación a cada una de las personas. Estuvimos cinco meses y medio planteando eso. Nadie se opuso, pero finalmente a los cinco meses y medio el BPS le envió esa comunicación. Venían reservando la reserva del derecho, la venían haciendo aproximadamente mil personas por semana. Cuando el BPS le envió a algunas personas, no a todas, pero a algunas personas esa información, en 15 días hubo 30.000 personas que hicieron la reserva del derecho. Porque no es desinterés de las personas, es desinformación. Bueno, aún así, hasta el viernes y la semana pasada, de los 310.000 cuarentones que se afiliaron voluntariamente, solo 74.000 hicieron la reserva del derecho. Quiere decir que hay más de 230.000 personas que tienen la posibilidad de ser asesorados y no han solicitado ese derecho. A nosotros nos preocupa esta situación y por eso es que presentamos como una alternativa a otra medida que en el directorio, por ejemplo, dijimos, ¿por qué no agendamos a todos? De oficio. De oficio. ¿Por qué no le decimos a todas las personas que están en esta situación que las vamos a convocar para asesorarlas? Bueno, el presidente del BPS desestimó esa propuesta. ¿Con qué argumentó? No, diciendo que el BPS no iba a incursionar sobre eso, que ya había hecho lo que tenía que hacer. A mí me parece que las medidas que tomó el BPS fueron ineficientes. Fueron insuficientes, por lo menos. Porque si estuviéramos con un número de personas registradas para el asesoramiento más alto, podríamos decir y podríamos llegar a la conclusión de que no vamos a hacer más nada porque ya hicimos lo suficiente y dio resultado. Aquí creo yo que no se hizo todo lo que se tenía que hacer para informar a la gente y los resultados son de que solo 74.000 de 310.000 personas se inscribieron. Ahora, como se desestimó la posibilidad de agendar de oficio, presentamos este proyecto la semana pasada. Es un proyecto que pide una prórroga. Nosotros decimos que lo importante es que se apruebe una prórroga, no el plazo. El plazo es algo que se puede acordar en el Parlamento. Lamentablemente, esta iniciativa también no fue acompañada por los representantes del gobierno, por los representantes de la coalición de gobierno. Por lo tanto, yo les agradezco la presencia aquí en el programa para poder dirigirme a las personas que tienen entre 40 y 49 años, decirles que hemos hecho todo lo posible para informarlos, pero que si alguien está en este colectivo y se afilió voluntariamente, tiene que hacer la reserva del derecho para poder ser asesorados. Eso, ¿cómo se hace? Bueno, yo le di a la producción un número de teléfono, que es el 099. Ahí está, lo que estamos viendo en el Zócalo. 099-016-677-5. En ese WhatsApp, uno envía un mensaje y se puede hacer la reserva del derecho. Con la aclaración, además, de que quizás algunos hicieron la opción por el artículo 8 y hay quienes no saben o no recuerdan si lo hicieron, porque de repente eso terminó sucediendo en un momento muy temprano de su vida laboral y ya ni siquiera lo recuerdan, no lo registraron. Ahora te quiero responder la pregunta que tú hacías con respecto... ¿A cuántos se perjudicaban? Usted decía que inicialmente era el 85%, pero eso se modificó. Sí, porque a partir de toda la campaña que hicimos, el gobierno dio marcha atrás. Además, el gobierno aprobó los últimos días de octubre a pocas horas de que se iniciara el año electoral, a las apuradas como se aprobó la otra ley, votó una ley para crear un fideicomiso donde van a ir los ahorros de los cuarentones a ese fideicomiso para ser administrados ahí. O sea, todas las personas que resuelvan aportar solamente al BPS hasta ese tope que decíamos, los ahorros de esas personas van a ir a ese fideicomiso a nombre del BPS. En esa ley del fideicomiso se hicieron dos aditivos que no tienen nada que ver con el fideicomiso. Uno de ellos es que se mantendría la bonificación para aquellas personas que logran tener causal jubilatoria antes del 2043. Quiere decir que vamos a suponer matemáticamente una persona que hoy tiene 45 años, dentro de 20 años va a tener 65. Ahí hay uno de los requerimientos para la causal jubilatoria, que es la edad. Esa persona llegaría, digamos, a tener causal jubilatoria de acuerdo a la edad. Pero además la persona esa tiene que tener 30 años de trabajo. Si una persona hoy tiene 10 en la historia laboral, debería trabajar estos 20 años sin ninguna interrupción. O si tiene más, debería completar 30. Y eso es algo bastante incierto. Se genera mucha incertidumbre para saber a quiénes beneficia este aditivo que el gobierno presentó a la ley del fideicomiso. Pero si es verdad que ese 85% de población que sería afectada negativamente por este cambio, sería menor. Nosotros no sabemos cuánto menor, pero lo que sabemos es que el gobierno que dijo antes de aprobar esta ley que no había ningún perjudicado, ahora nos da la razón. Nos da la razón porque vota una ley para evitar ese perjuicio. No corrige totalmente el daño que hizo con la 20-130, porque esta solución corrige parcialmente lo que el gobierno hizo por si pasaba. Porque si nosotros no hubiésemos hecho esta campaña, este aditivo no se hubiese votado. Parte de esa población de todas formas, o esos porcentajes, incluso el del 85%, podría eventualmente ser compensado, si tiene jubilaciones bajas por lo que es el suplemento solidario. Sí, el tema es que eso va a depender de la simulación y de la casuística, o sea, de cada caso. Claro, pero es ese porcentaje de gente perjudicada, eventualmente a medida que sus jubilaciones estén por debajo del suplemento solidario, serían complementados por ese pilar que es una de las novedades del árbol. Sí, pero si hacemos la comparación en la simulación con la bonificación y sin la bonificación, por más que se compensen, las personas iban a ir mejor porque iban a tener el suplemento solidario, iban a tener... Ahora, justamente en este aditivo se dice que se va a mantener la bonificación, pero no se le va a pagar el suplemento solidario. Digo, o sea que no va a lograr compensar porque a los que le paguen la compensación o la bonificación no se le va a pagar el suplemento solidario. Ruiz, le cambio de tema porque en paralelo el PITS-NT está impulsando una reforma de la Constitución que justamente plantea eliminar el ahorro individual para las jubilaciones, anexar el salario mínimo a la jubilación mínima y llevar en la Constitución la edad de retiro a los 60 años. Recién usted manifestó que tenía mucho interés porque la ciudadanía se informe al respecto de lo que hablábamos anteriormente. Incluso facilitó un número de teléfono para saldar dudas. Yo me pregunto si la gente puede llamar también a este número de teléfono del PITS-NT para conocer cuál es el cálculo respecto al impacto que tiene la reforma a nivel económico y financiero que impulsa el PITS-NT. ¿Cuánto va a aumentar el déficit previsional por esta reforma que impulsa el PITS-NT y si se va a poder cumplir con el pago de las jubilaciones futuras? Bueno, primero una aclaración porque creo que no entendiste. El número que acabamos de dar no es del PITS-NT. El número que acabamos de dar es del Banco de Previsión Social, que es un número donde el Banco de Previsión Social, además de incorporar con la opción 5 la posibilidad de que las personas que están entre 40 y 49 años que se afiliaban voluntariamente puedan revertir la opción del artículo 8, tiene también otros elementos de información sobre el nuevo régimen previsional. O sea, no es ese número, el 019-016-677, no es del PITS-NT, es del Banco de Previsión Social. Bien. En segundo lugar, nosotros hemos conversado con el presidente del PITS-NT y en el directorio se ha planteado hacer un informe de acuerdo a cuál sería el impacto que tiene esta, digamos, iniciativa de la central en la seguridad social. No existe todavía. Nosotros, esto se lo comentamos al presidente del PITS-NT, y hay de parte de la central mucho interés para que se transparente la información, para que se sepa de qué estamos hablando, para que se sepa cuánto cuesta o qué costo tienen las medidas, la iniciativa del PITS-NT. A diferencia de lo que hubo durante la discusión de esta reforma donde no se presentó información sobre el impacto, se presentó tarde y no se presentó en los tiempos parlamentarios donde se votó. El PITS-NT, y esto lo quiero reafirmar, tiene mucho interés de que se sepa cuánto es el costo de esta iniciativa. Y nosotros en el directorio del PITS lo hemos planteado y hemos dicho que tenemos interés de que el PITS elabore ese informe y que se dé a conocer, porque nosotros queremos que haya la mayor cantidad de información posible. No como se hizo con esta reforma jubilatoria, que no se le dio información a la población, ni siquiera se le dio en forma oportuna información al Parlamento. ¿Pero ese estudio no se debería haber hecho para definir el contenido de la papeleta? El PITS-NT lo que está planteando son cosas que históricamente ha planteado. Y no tiene el PITS-NT la información como para hacer un estudio de ese tipo. ¿Y cómo lo propone entonces? Y porque nos parece que... Ideológicamente, porque si no tiene los estudios para hacer una propuesta concreta, es simplemente una cuestión ideológica. Yo creo que, me parece que de todas maneras hay preguntas. Cuando la producción me invitó, me dijo que íbamos a hablar sobre la reforma jubilatoria que se está aplicando, porque nosotros como... Permiso. Nosotros como equipo tenemos dos objetivos en este momento. Informar sobre el contenido de la ley, porque el gobierno no está informando. El gobierno está haciendo propaganda para decir que esta ley es bonita, es linda, está bien, pero no está informando sobre el contenido de la ley. Entonces, nosotros, uno de los objetivos es informar sobre el contenido de la ley. El otro objetivo es que nosotros entendemos que pase lo que pase con el plebiscito, al otro día, y gane quien gane las elecciones, se tiene que convocar a un diálogo. Entonces, estamos trabajando en una propuesta alternativa al actual modelo de desigualdad que hay en seguridad social a partir de esta reforma, para que ese día, cuando se convoque ese diálogo, los trabajadores vayan con una propuesta. Y estamos elaborando un programa que luego, por supuesto, pasará por la central y tendrá el visto bueno o no de la central. Pero estamos en una etapa de elaboración, además de informar sobre los contenidos de la ley. Lo que pasa es que a usted no se le puede pasar por arriba que no está en juego derogar la ley, está en juego poner en la Constitución algo que va mucho más allá. Entonces, usted quiere convocar a un diálogo al otro día que en la Constitución quedó anotado que no hay más ahorro individual, que la jubilación estatal, los salarios mínimos, y una... No solo en ese escenario, también en el escenario donde no se apruebe el plebiscito. Bueno, pero si se aprobó... Porque hay una cantidad de aspectos en esta reforma jubilatoria. Por ejemplo, acá no se resolvió el tema del financiamiento. Acá no se resolvió el tema de la sostenibilidad económica del sistema con esta ley. Porque va a depender de cómo se ajuste el suplemento solidario. ¿Y se va a resolver con el plebiscito? No, yo lo estoy hablando del diálogo, que él dice que yo estoy proponiendo un diálogo para discutir una reforma integral de la seguridad social. ¿Por qué? Porque no se resolvió el tema del financiamiento con esta reforma. No se resolvió el tema de la sostenibilidad. Porque si el suplemento solidario se ajusta por IPC, en el 2070 el ahorro que va a lograr el gobierno con esta reforma es 0,5 del Producto Bruto Interno. Y esa proyección, el gobierno sabe que es así. Para lograr el objetivo del gobierno de bajar tres puntos del producto, la trayectoria del gasto en seguridad social, debería rebajar las jubilaciones y aplicarla el suplemento solidario, el IPC o otro indicador. Porque si no, de otra manera, no va a lograr el objetivo de que el sistema sea sostenible. Por lo tanto... Esas conversaciones son interesantes, son importantes tenerlas, pero antes la agenda marca una convocatoria popular para juntar firmas y posteriormente salir a votar una reforma constitucional, invitando a la ciudadanía a votar esa reforma, cuyos efectos económicos y financieros hoy se desconocen. La agenda que tú estás mencionando... Es la que puso el pizzenete. La agenda que tú estás mencionando está a consideración de toda la ciudadanía. Yo te estoy hablando de la agenda del director en representación de los trabajadores. Y que no es contradictoria con eso, pero es nuestra agenda. Pero, perdóneme, pero... Y te digo lo siguiente... Parece contradictoria en este punto, porque en la izquierda había gente que decía... A la izquierda, invítala acá y hablá con la izquierda. Bueno, o... Es decir, a ver, planteándolo de vuelta. Hay una parte de la ciudadanía importante que está de acuerdo con la reforma. Hay una parte importante que no está de acuerdo. Dentro de los que no están de acuerdo, hay una parte importante que decía... Vayamos a una elección que cambie la correlación del Parlamento, porque siempre cambia un poco, veremos cuánto cambia, quizás cambie también el gobierno, y ahí convoquemos a lo que usted dice, convoquemos a una nueva instancia de discusión de la seguridad social, porque el proyecto no resolvió todos los problemas que tiene el Uruguay con la seguridad social. Y que además se puede hacer a través de un proyecto de ley. Y cambiémosla con una nueva ley en el nuevo Parlamento. En un ámbito donde toda la ciudadanía esté representada, no solo los trabajadores al PIT-CNT. Pero se impuso. Lo tengo claro, lo que pasa es que yo no soy politólogo. Yo tengo claro las opiniones que tienen los distintos actores, lo tengo clarísimo. Pero no hago futurología, ni tampoco hago análisis político. No es futurología saber que tenemos que ir a votar y esa discusión se puede dar con la actual Constitución de la República o con una Constitución que prohíba para siempre el ahorro individual, que saque la SAFAP del mapa porque se prohíbe el ahorro individual, y no solo la SAFAP, sino cualquier modo de ahorro individual, y que ate la jubilación del salario mínimo. Y eso lo tenemos que resolver antes de ese diálogo. Y condiciona ese diálogo. Si la mayoría del pueblo uruguayo resuelve eso con la Constitución todo, y tendremos que buscar la manera también con diálogo de instrumentar esas tres medidas. Porque vamos a tener... Yo digo que nadie va a decir que no va a acatar la reforma constitucional. Entonces, si la mayoría del pueblo uruguayo, quiere decir que la mayoría de todos los que están con posibilidad de opinar sobre este tema, resuelven recorrer ese camino, las autoridades, el PIC-CNT, las empresas o los empresarios, van a tener que reunirse alrededor de una mesa para ver cómo instrumentan esa reforma constitucional. Ahora, pero usted estaba llamando, y fue lo que hablamos en la primera parte de la entrevista, de que a la gente a que vaya y se asesore... Sí, por supuesto. Y está llamando también a la gente a que firme la papeleta. A ver, yo no llamé a que firme la papeleta. Yo te digo, llamo, ¿sabés por qué? Porque esto se termina el 30 de noviembre. Y aunque se haya plebiscito en octubre del año que viene, esta gente, a partir del 1 de diciembre, no va a poder ser asesorada. Pero está de acuerdo con el plebiscito. A ver, hubo un dictamen de la Corte. Ustedes saben, porque ustedes informaron acá que el Partido Colorado hizo una denuncia en contra de mi persona por haber hecho campaña por la ley de urgente consideración. Hubo un dictamen de la Corte que estableció que los directores, los entes, no pueden participar en ningún acto eleccionario. Yo no comparto eso, pero lo respeto. No comparto, pero lo respeto. Pero puede decir que le parece. Ahora, no comparto, pero lo respeto. Lo que yo digo es, pase lo que pase con el plebiscito, hay otra reforma que es posible. Esa reforma tiene que ser con diálogo, tiene que ser integral, tiene que ser una reforma que abarque los temas de género, los temas de la primera infancia, los temas de la discapacidad, los temas de los cuidados, que esta reforma no tiene. El tema del financiamiento, el tema de la sostenibilidad económica. Ahora, hay algo que no me... Entiendo, usted dice, como soy director del EPS, no puedo entrar en determinadas discusiones políticas, pero usted está diciendo que hay determinados cambios que deben hacerse el sistema previsional. La pregunta es, ¿en esos determinados cambios entran los tres puntos que aparecen en la reforma y deben hacerse vía constitucional? Porque es casi lo mismo, estamos opinando del mismo tema. Aunque, a ver, si se aprueban, los tendremos que instrumentar. Y si no se aprueban, yo creo que en esa ley, en esa reforma, en esa seguridad social que es posible, que podemos construir entre todos con diálogo, tiene que ser una seguridad social solidaria, universal y sin lucro. Y la discusión... Y esto no es que yo esté diciendo esto ahora porque hay un plebiscito. Muchas veces he venido aquí y he dicho que nosotros, desde que se aprobó la ley 16.713, en el año 96, el movimiento sindical y esta representación de los trabajadores dijeron que el tema del lucro, el tema de la SAFAP, era un tema extraño para la seguridad social. Hemos venido aquí a decir que ha fracasado el ahorro individual. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, ¿no? Porque en el 96 le dimos parte de la recaudación, le dimos parte de la recaudación del BPS a los privados. Y resulta que cuando el Estado necesita dinero, le pide prestado a los privados la plata que antes era del Estado y le paga intereses por esos préstamos. Entonces, que alguien me explique por qué tiene que existir esta arquitectura que es bastante perversa para el Estado, porque el Estado pierde con este sistema. Pero además, resulta que las SAFAP durante toda la vida laboral reciben los aportes de los trabajadores, reciben el ahorro de los trabajadores, lo administran, le cobran una comisión. Y cuando llega el momento de la desacumulación, la etapa de la desacumulación, las SAFAP no pagan jubilaciones, se lo dan a una aseguradora para que la aseguradora sea la que paga la jubilación. Resulta que como en esa parte del negocio, porque esto es un negocio, hay pérdidas, las aseguradoras privadas se retiran y queda solamente la aseguradora pública, el Banco de Seguro del Estado, pagando la renta vitalicia del sistema privado a pérdida. Entonces, por eso decimos que fracasó, porque este sistema es caro para el país, perjudica a los trabajadores, a la mayoría de los trabajadores, y es un sistema donde solo los que ganan son las empresas privadas que lucran con la seguridad social. Ruiz, recién reclamaba que la ciudadanía debe estar informada. Está presentando un proyecto de ley que creo que todos los compartimos porque da más posibilidad que la gente verdaderamente se informe sobre lo que no conoce. Menos la coalición de gobierno. Perfecto. Ahora, entiendo entonces que su racionamiento lógico diría que la ciudadanía hoy no está formada para votar la reforma que impuso el PIT-CNT. ¿Usted está de acuerdo con eso? Y bueno, se están haciendo barriadas, se están informando a la gente. Pero no hay cálculos estadísticos a nivel de riesgo financiero. Te dije que ya lo solicitamos, pero esté pronto. Yo voy a venir acá cuando esté pronto esa información, porque no es fácil hacer un estudio sobre cuál va a ser el impacto. Por ejemplo, te digo, Por eso, debía ser hecho antes la reforma de votos. Esta medida, a ver, se le pide al PIT-CNT lo que no se le pide a otros. Este parche que hizo el gobierno de que ahora se va a mantener la bonificación para aquellos, para aquellos que tengan causal jubilatoria antes del 2043, ¿cuánto cuesta? ¿Alguien sabe? ¿Ustedes saben? No se presentó ningún número el otro día, el 27 de octubre, cuando se aprobó esto, no se presentó ningún informe diciendo cuánto cuesta pagar la bonificación a todos aquellos que... No, es una reforma constitucional. No, pero... Pero la Comisión de Expertos... Sí, tiene un costo, pero reformar la Constitución con un país es algo muy serio. Tiene un costo y no se presentó y era mucho más fácil... No lo niego. Era mucho más fácil hacer ese número que hacer un número donde... A ver, ¿cómo va a ser el impacto de la edad? ¿Cómo va a ser el impacto de la equiparación entre las jubilaciones y el salario mínimo? ¿Cómo va a ser el impacto? Ramón, en la Comisión de Expertos se hizo un cálculo para calcular cuál era el déficit actual. Se calculó. Se propuso una arquitectura diferente, un esquema distinto para tratar de solucionar ese problema. Se calculó el déficit en base a ese nuevo esquema. Se comprobó de qué iba a ser financieramente sustentable. Y se propuso la ley que después tuvo modificaciones. Yo me pregunto, ¿y hubo todo este ejercicio en el PIT-CNT para invitar a la ciudadanía a reformar la Constitución con esta jerarquía? La verdad que yo no participé en la redacción de este plebiscito, pero los compañeros valoraron y entendieron que este era el camino. Y yo creo que independientemente, independientemente de las críticas que se le puede hacer al PIT-CNT, queda tiempo todavía. No hay que ponerse nervioso. Queda tiempo. ¿Para qué? Hasta abril se están juntando firmas, se le está informando a la gente cuál es el objetivo. Yo creo que los que no están de acuerdo pueden salir a decir que no están de acuerdo y pueden presentar números también. Sí, Saldain dijo que el déficit iba a aumentar a 17 puntos del PBI. Preguntale a Saldain si está de acuerdo con este adictivo. ¿Y usted está de acuerdo o no está de acuerdo con el plebiscito que propone el PINCH-NT? Te dije que nosotros históricamente hemos estado en contra de la SAFAP. Te dije que no puedo hacer, no puedo participar en la campaña porque no quiero realmente... Pero eso no sería llamar a votar simplemente al final Por eso mismo estoy informando cuál es mi posición. Yo estoy en contra de las empresas privadas que lucran con la seguridad social. Pero la reforma va más allá de eso. Ahora sí se soluciona de otra manera. Te digo mi posición. Pero va más allá de eso la reforma. Te digo mi posición. Estoy en contra de las empresas privadas que lucran con la seguridad social. Durante toda la discusión parlamentaria nosotros dijimos que no se podía aumentar la edad de retiro al barrer. Vinimos acá y lo dijimos. El gobierno no nos escuchó. ¿Cuál es nuestra posición? Es que tenemos seguramente un problema porque la gente no va a poder trabajar hasta los 65 años. La mayoría de los trabajadores no va a poder. ¿Cuál es mi posición? No estoy de acuerdo con haber aumentado la edad del barrer y por lo tanto tendríamos que ir a un esquema diferente. Cuando estén los estudios del PIT-CNT eventualmente podrían cambiar el contenido de la papeleta. A ver, el estudio no es del PIT-CNT. Yo no sé si no entendés lo que quiero decir. El estudio que nosotros pedimos nosotros yo estoy hablando yo, Ramón Ruiz no sé si ustedes me entendieron. En el directorio del BPS plantee que se hiciera un estudio de impacto de esta papeleta y el presidente del BPS estuvo de acuerdo. Inclusive el presidente del BPS está en la misma sintonía que nosotros para hacer un informe con cuál va a ser el impacto de esta papeleta porque el BPS tiene mucha información y lo puede hacer. Antes de que se vote sería importante para tener todo el... Y a ver, yo no quiero que sea como cuando se aprobó la reforma jubilatoria que la información llegó después. Nosotros estuvimos pidiendo esa información y la recibimos mucho después de haber sido aprobada la reforma. No se presentó la información en forma oportuna. Esperemos que este informe que el BPS está elaborando se haga público antes de que la gente decida. Y no como cuando se aprobó la reforma jubilatoria que la información que recibieron los legisladores inclusive la ciudadanía fue después de aprobada la reforma. Ruiz, una cosa no me queda clara a mí. Usted quiere reformar la seguridad social. Este proyecto le parece muy malo por todo lo que ha explicado y quiere un debate nacional que permita reformarla lo más amplio que sea posible. Lo que no me queda claro es si quiere hacer ese debate con la constitución que tenemos hoy o con la constitución modificada que quiere el PITS. en cualquiera de los dos escenarios te dije. Le da lo mismo. En cualquiera de los dos escenarios va a ser necesario. Eso lo entendí. En cualquiera de los dos escenarios. ¿Con qué constitución prefiere dar ese debate? Y bueno, no voy a ponerme yo por encima de la voluntad de la gente. Si la gente decide que sea con esta papeleta con la aprobación de esta papeleta será con esa papeleta. No hay que tenerle miedo a la democracia directa. No, no es que me da lo mismo. Digo, nosotros nos estamos preparando para los dos escenarios. En un escenario si esta papeleta se aprueba nosotros tendremos que en ese diálogo discutir la instrumentación de esa reforma porque sin duda que va a haber mucho trabajo legislativo y mucha discusión parlamentaria para reglamentar esos tres puntos. Y además vamos a tener que discutir una reforma integral de la seguridad social. Si no se aprueba esa papeleta yo voy a querer discutir qué pasa con el ahorro individual aunque se haya puesto a consideración. Yo voy a querer que se discuta la edad también. Pero la discapacidad, los cuidados, la infancia, las brechas de género, la seguridad social también quiero que se discutan en una reforma integral con diálogo. Bien. Ramón Ruiz, muchísimas gracias por estos minutos. Quedo hecha la aclaración a los cuarentones que pueden comunicarse a las líneas del EPS que ya pasamos al inicio del programa para que fijen un plazo para el asesoramiento. Quedan pocos días y hay más de 230.000 personas que todavía no hicieron la solicitud del asesoramiento y me parece importante que todos los que tienen entre 40 y 49 años traten de ejercer ese derecho para elegir libremente porque lo que se está acá resolviendo es que no, la gente no pueda elegir libremente lo que más le conviene. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, Ruiz. Vamos rápido.